hola terror visiones qué pasa de cuarentena de cuarenta en como la película está de el remake que se hicieron de rec no sé puta mierda que hicieron en eeuu lo que son las cosas que te hacen normalmente los españoles tendemos a decir va a lo de fuera lo mejor no todos pero hay como esa especie de complejo y da lo de fuera siempre mejor y sobre todo y así viene de hollywood no vaya puta mierda hicieron con el remake de nuestra peli rec esa que llamaron cuarenta en una basura pues nada voy a sumarme a toda esa gente que está haciendo propuestas lúdicas y de entretenimiento para la población en cuarentena y bueno este canal tiene muy poquitos seguidores pero buenos selectos y buenos entonces yo en señal de agradecimiento y para entreteneros y divertidos voy a haceros un vídeo de recomendaciones para que veáis cosas guays en casa si os interesa que os diga pues yo os voy a decir películas y sobre todo bueno un mensaje para decir que os quedéis en casa que la gente se quede en casa que no seáis hijos de puta que se entiende se propaga esto que estáis aquí habéis visto películas de contagios y de mierdas de estas y ya sabéis que eso vuela no es una alarmismo es simplemente que es que en casa está de puta madre porque veis películas podéis hacer mil cosas es que yo estoy viendo la peña que está desobedeciendo pero qué más os da si estáis todo el puto año quejando que queréis estar en casa de que quede ojalá estuviera agua netflix playstation y una cerveza planazo lo tienes entonces para qué coño sale la gente los chavales y tal y no sólo los chavales que siempre se dice que los jóvenes tal los putos viejos que digo los putos viejos los que lo hacen no los putos viejos en general sino los que lo hacen son unos putos toca cojones porque le están diciendo que son los que más afectados están los más propensos y expuestos al virus y ahí están de paseuco por ahí venga les les importan tres cojones bueno yo no sé te dicen que tienes que estar en casa pues estás no por ser obediente y no ser rebelde que a veces hay que ser un poco rebelde pero no pero no gilipollas así que es una ocasión muy buena pues es que joder la gente que dice es que me aburro pero cómo te vas a aburrir te podrías aburrir hace 40 años estás en casa ahí tienes que ver los mismos objetos siempre o si estás solo pero tienes puedes pillar libros mira te puedes coger lo que tengo un libro de lovecraft el volumen 1 de su obra no todos los relatos ahora estoy leyendo el de herbert west herbert west animador pues podéis leer podéis bueno ver pelis atrizca ahora además están poniendo plataformas gratis que seguida o las bajáis como siempre o las que tengáis en dvd en blu-ray o yo que sé un vhs si sois unos patológicos nostálgicos de estos chungos yo que sé podéis hacer muchas cosas tenéis mira ahora creo que hay un no sé si es no sé qué canal porno ha puesto gratis para los españoles y los sudamericanos o los yo que sé donde sean pero bueno tenéis muchas opciones ahí podéis estar viendo por nada ahí la esgalla y venga a funcionar podéis cocinar cosas nuevas hacer lo que sea recetas guays podéis dibujar yo estoy viendo que la gente está la gente que está cumpliendo la cuarentena está siendo muy creativa y está haciendo cosas que nunca haría en vez de estar como de costumbre en su rutina quedando con gente con imbéciles que no hablan de nada para no hablar de nada y ahora pues como se aburren tanto en casa que se ponen pues yo que sé a tocar la guitarra a cantar a grabarse a hacer vídeos a pinchar música a muchas cosas podéis dibujar podéis pintar podéis yo que sé escribir un relato hacer la hostia de cosas si es que no sé yo creo que que es lo suyo pero sobre todo eso no seáis obtenía que esto preparado para mientras hacía el vídeo una taza claro si hiciera esto para beber parecería el de el jason de la 3 no puedes ver viernes 13 tercera parte que es cuando jason adquiere la máscara además es este modelo no este modelo porque si fuera la de la 4 tendría la crieta del hachazo ese que se lleva en la 3 esto no es spoiler esto es algo que te motiva no entonces a esa escena que se hace así con la máscara se la levanta para asustar a la chavala y sale así muy muy feo con él entonces claro si yo hiciera lo propio pues pasaría básicamente similar entonces no no es plan ya me espero para ver eso luego pues bueno yo voy a recomendar pelis porque este canal es de cine entonces pues eso podéis mirar no voy a decir las típicas de contagios y tal hay listas por ahí podéis moran así os voy a decir algunas a ver estoy improvisando así que no he hecho no he preparado ninguna entonces posible cuando da igual porque tampoco es una lista de las mejores ni nada son que os recomiendo yo bueno la típica que todo el mundo yo creo que habla de ella es la de train to busan no está de busan o algo así es que no sé cómo se pronuncia busan o busan no me acuerdo la de zombies esta coreana está de puta madre y pues ahora pues tiene mucha gracia verla y además se ha hecho mucho juego de palabras no porque supone que los primeros contagios fueron en wujan o algo así que es el pueblo es en china entonces hacía gente train to wujan no bueno pues tenéis esa tenéis bueno de las de romero podéis ver no la la trilogía bueno cualquiera de zombies de romero como se el diario los muertos como se expande el virus de repente además y las a como trata mucho de las nuevas tecnologías los medios digitales y demás el youtube y todo eso pues igual podéis identificar los más nada el diario de los muertos pero vamos la trilogía y el de la tierra es que joder son cojones las todas podéis ver el último hombre vivo en la tierra la primera versión de la esta del omega man la soy leyenda que esa se hizo en los 60 que está de puta madre con vincent price de protagonista yo voy a ir poniendo las portadas aquí vale esa la recomiendo está muy muy guapa no es muy esa posa apocalíptica luego tenéis la de los 70 con charlton gesto y luego la de will smith que también está muy bien están las tres están muy guapas esas tres son cojonudas tenéis para ver hay una de terence fisher que me acordé el otro día de ella pensando en pelis de estas joder como se llamaba the earth dice screaming creo que no la pusieron título en español pero está muy guay es una película en blanco y negro que en principios de los años 60 que nada tiene que ver con pues con lo que hacía de drácula y todo esto es el tipo de cine que es muy totalmente diferente no la narrativa la estética la temática todo o sea es como si lo hubiera elegido otra persona dices tú tenéis fisher además en esos mismos años bueno a ver qué más qué más tenemos por ahí yo qué sé da igual no tiene por qué ser de esto podéis ver reanimator que he nombrado antes y mirar la versión íntegra porque hay varias versiones hay la versión que salió a los cines que está corta del gore esa no vale para tomar por culo luego está la versión el director's cut que tiene el gore está guapa y luego la versión íntegra que dura 20 minutos más o 30 o media hora más o algo así que tiene más escenas gore todas y escenas nuevas bueno nuevas que rodaron pero las han añadido o sea como una versión muy extendida ahora como la cuarentena es muy larga pues pues se me ocurre king con de peter jackson también la versión extendida 3 horas 20 minutos a saco es la puta hostia king kong cualquiera de king kong bueno cualquiera no no mira bueno así que coño también podéis ver la conguis la calavera esta que a mí me decepcionó mucho pero bueno se puede ver joder podéis ver pues yo qué sé clásicos noche de miedo con películas divertidas para ver en casa pero ahora como hay tanto tiempo para pensar y todo esto igual se pueden ver películas más sesudas más con un ritmo más pausado en plan yo qué sé pues ahora modernas pues tipo la bruja no la película de la bruja yo qué sé se me ocurre hay una hay una que se me viene ahora que se llama let's care jessica to death let's care jessica to death que es de los años 70 y es una película muy hipnótica muy chula o sea no no os voy a desvelar mucho la trama porque a ver una chica que se que se pone un poco paranoica en un pueblo es así una estética un poco hippie tal está muy guapa muy guapa muy guapa también no películas un poco más pausadas no no son tan de pues como yo qué sé como demons no que también la podéis ver además también es algo viral se contagian con mordiscos demons y la 2 no tiene una secuela también podéis ver esa que más yo qué sé estoy pensando y es que me pondría a decir pila de ellas it follows si no lo habéis visto igual es que no he comentado en este canal podéis ver el yo qué sé la maldición de frankenstein de la hammer está de puta madre yo qué sé qué más es que hay tantas cosas para ver es que si es que es que lo cojonudo que es que no ponemos videojuegos jugados en resident evil alguno mira tengo que probar el nuevo me sacaron el 2 no remasterizado ahí con imagen con los gráficos mejorados es el mismo juego pero y tal hay uno muy guapo para pasar miedito que se llama layers of fear layers of fear os pongo aquí que acojona bastante es entrarse en una casa así rollo victoriana y tal y tiene todos los elementos típicos de casa encantada y da mal rollito o sea es un juego muy muy guay yo me lo he pasado en grande con él podríais echar un street fighter también o el terror drone terror drone ese 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 de hostias hablando de hostias pues ahí tenéis a todos los grandes de los clásicos del slasers de las franquicias de los años 80 y yo que sé pues tenéis a jason tenéis a leatherface chucky pinhead no solo es láser si no hay muchos monstruos no es la hostia acojonante y yo que sé que es que la movida es esa que estamos aquí es como siempre cuantas veces hemos deseado ojalá fuera un apocalipsis zombie no sé qué lo pues es lo mismo pero sin zombies y estamos encerrados y es lo que hay podemos jugar a fantasear con eso podemos tumbarnos en la cama y soñar que nos atacan los zombies eso os gusta eh yo que sé así que que más películas a ver que me venga alguna así joder ves te tiene que haber hecho una lista esto por no prepararlo pero yo creo que es que queda te queda más divertido si lo voy haciendo así no un poco improvisado lo único que no voy a cañón pero pero bueno podéis podéis ver pues mira de cine español algo del fantaterror mira tenéis el ataque de los muertos sin ojos la segunda parte de la noche del terror ciego no o la noche de las gaviotas la del buque maldito es la cuatrilogía de de la mando de osorio no esta de los templarios zombies estos o esqueletos están de puta madre pero el buque maldito con la buena idea la buena tiene una idea cojonuda lo holandés errante y demás ahí pero es que no es muy buena la peli pero las tres las otras tres están de puta madre tenéis el ataque el este cojones la de jordi grau no profanar el sueño de los muertos una de las mejores películas del fantaterror ibérico no quien puede matar a un niño si no lo habéis visto la noche de valpurgis con paul nasi eh yo que se el jorobado de la morgue mmm es que tenéis muchas es que una vela para el diablo de eugenio martín si es que vaya peli os lo estoy recomendando aquí ahora de repente eh pues venga vamos un poco como cine francés pues mira también de los de esa época eh de jean golan o no se me estoy inventando como se pronuncia en francés jean rogin jean rogin el las uvas de la muerte no el solía hacer muchas de vampiros pero ahí le dio por los zombies bueno que más eh si es que joder tenéis para rascar podéis ver a joder de xero caixón la de 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 mojica marins el jose mojica marins el cineasta brasileño pues yo que se podéis ver de esas pues cualquiera vale pero cualquiera de xero caixón el a media noche esta noche me me llevaré tu a ver es que es que el título tiene es que siempre les lío porque esta noche me llevaré tu alma a media noche me llevaré tu alma y o esta noche poseeré tu cadáver no joder es que los títulos pero esas dos por ejemplo están de puta madre veis hasta cine brasileño os estoy diciendo eh como lo veis eh yo que se si es que hay tanto hay tanto pues nada vosotros pedidme recomendaciones yo os digo os digo pues tal o hacerme peticiones como siempre suscribíos si estáis viendo por un casual esto y no tal pues suscribíos y vamos aquí haciendo una comunidad cinéfila del terror y y nada pues feliz cuarentena recomendar esto a quien queráis ver las películas si las veis comentarme cabrones me decís oye pues he visto esta y la me la has recomendado tú me la has descubierto tú yo que sé aunque tampoco joder que si no yo ahora pues como tenemos que estar en cuarentena pues puedo hacer más vídeos así que vosotros veréis si queréis me escribís y me decís oye eh hazme la review de por ejemplo trampa para turistas que me gusta mucho por cierto pues entonces yo haría una review de trampa para turistas o de Scream gusanos asesinos pues entonces ahí voy yo eh esta venga de Aquarius de Soavi no? de la italiana pero bueno también otra que también podríamos comentar que podríais ver es la de Pisces como se llama en español joder si es español además coño mil gritos tiene la noche me hago unos follones con los con los títulos pues es un super gore esa película esa película es la hostia y tampoco es tan conocida o sea la gente dentro del terror si la conoce pero hablas por ahí y no no os penséis que tal eh no os penséis que tal que hay muchas películas que son tal y joder y cual tal y cual venga pues nada ver mucho cine protegeros bien lavaros las manos lavaros la la polla también cuando no voy a decirlo de a ver si a ver si sabéis de qué película es esto hay que lavarse antes de mear ¿vale? sabéis joder todo el mundo lo sabe hasta los que no la han visto pues no no voy a hacer ese chiste y y la lengua también os podéis lavar la lengua a veces cuando habléis muy mal os la podéis lavar como una profesora que nos decía que nos la iba a lavar con piedra pómez no sé si tal tenías seis años y te decían eso y te decías me vas a meter una piedra en la lengua ahí en la boca un poco un poco jodido ¿no? o sea pero bueno nunca lo hicieron y eso a ver que que títulos os he puesto joder venga